Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Cloud Y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolve 2 Así es chicos, pues les doy las noticias y es que ya subí de nivel mi ventisca Así que el día de hoy vamos a ver una caverna y precisamente la del lobo Para creo que es desbloquear el nivel 3 o 2, no me acuerdo bien Creo que es el 3, pero bueno adelantando un poquito ya en 21 horas 46 minutos En la hora en la que estoy grabando este video Por fin podremos acceder al portal de los ninjas Así que esperen video de eso, estaré haciendo video de mis, no se, de lo que pase Así tal cual, porque yo no se ni como funciona esto Así que vamos a hacer primerizos en todo esto, vale Por otro lado, no se si ya lo sabían, pero con la actualización vino lo de la princesa Así que vamos a hacer, bueno, se las voy a enseñar Y vamos a equiparnos esto Para poder cambiar la reina a la princesa Pues tenemos que ir aquí y le damos aquí click en este icono Y bueno, eso es la princesa, la verdad yo me esperaba algo más Yo de hecho no me esperaba a esa princesa Si seamos honestos, yo no me esperaba a esa Yo me esperaba a esta que aparece aquí Yo pensé que íbamos a jugar con esta, pero pues, bueno, pues ya qué Pero bueno, ahí está Por si no sabían, bueno, digo, ahí está Cómo cambiar de mujer a niño O de niño a mujer, no sé, bla, bla, bla Y bueno, también pueden cambiar el color de la piel Color de los ojos, color de cabello Digo, este, muchos ya se han de verdad dado cuenta Para los que no, pues bueno, ahí está Ahí dejo el comentario Pero bueno, ya vamos corriendo a lo que es la caverna Por cierto chicos, esta vez no va a haber saludos Pero vamos a hacer una dinámica Para este video Los primeros, vamos a dejarlo Los primeros 5 comentarios que dejen su hashtag Quiero mi chocosaludo Esos aparecerán en este, en el siguiente video, ¿vale? Así vamos a hacerle Ya si veo que hay muchísimos Pues vamos aumentando como que el rango, ¿vale? Entonces vamos para allá Vamos a hacer el... Ah, sí, miren si es este El nivel 3 de lobito Así que vamos para allá He estado usando la magia negra Digo, este Para ver más o menos de Su poder y todo eso Para acostumbrarme a ese hechizo Pero bueno, el día de hoy creo que me voy a llevar Este... Lluvia de espadas Para... Porque todo este camino me van a andar Molestando Pero... Yo creo que aquí me voy a llevar al balesteros Ajá Y... De este lado Me voy a llevar Es que no sé No sé, no sé No, 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 no Vamos a cambiar de estrategia De estrategia Me voy a llevar cañones Y aquí me voy a llevar magos de hielo Acuérdense que el hielo es súper efectivo Para los... Para los lobos, ¿vale? Y sobre todo ahorita que están Chetados por el hecho que trae este Mejora de élite Pero bueno Pues vamos para allá Vamos a ver cómo nos va Pero antes de eso Eh... Ya saben que las estadísticas De mis hechizos Y de mis tropas Estarán apareciendo en sus pantallas Para que no se pierdan de nada Para que más o menos sepan A qué nivel Deben de ir Digo, para que la pasen fácil Bueno, ya saben que Pues hasta eso no me cuesta tanto trabajo Trato de que todo quede a la primera Así que Pues vamos para allá Vamos a ver cómo nos va Ya saben que vamos Este... Al principio invocando Unos monjecitos Ok, aquí vamos Oh, súper poderosa ventisca Ok Vamos con unos cuatro Nunca está de más ir con Este... Equipo médico Ok, aquí vamos a... Ok, vamos a... Ahora magos de hielo Cuidado Sí... Es que cuántos son, eh Ahí mínimo ya salieron Cinco magos... Cinco, este, lobos Ok, hay que tener cuidado Cuidado, cuidado Ahí está Ahí estamos A ver, equipo médico Equipo médico Ok Aquí Vamos a tratar De defender un poquito A los magos de hiela Y les ayudamos A ver si se encargan De esa torre Pero bueno Vamos con el resto Nosotros Vamos ¿Dónde está mi cursor? Aquí está No lo he encontrado Ok, ok Vamos bien, vamos bien Vamos a esperar al otro No, mejor de una vez Ok, vamos bien con el equipo médico De momento De momento no hay nada Ok ¿Qué pasa eso? Bueno, bueno Eh... Ahí venía un lobo Sí, ahí está Estamos, estamos Ok Déjole una vez Vamos a... A tratar de Quebrar todo Ok Yo creo que es momento De sacar cañones A ver si nos alcanzan Lo más seguro es que sí Ya hay bastantes Magos de hielo Allá atrás Ok Vamos a invocar Más magos de hielo Por si acaso Ventisca Vamos a esperar El estallido sónico Pero antes Devolvemos Todas las Bombitas Que nos aventó Esta torre Del demonio Ok Vamos a invocar Más cañones Aquí con cuidado Ok Pues miren Los magos de hielo Se hacen su cometido Mira ahí con Eh... Casi la Lluvia de espadas Me lo... Me maté al lobito Pero bueno Aquí regresamos El punto Crucial Ok, ok Retrocedamos un poco Hay que esperar Que lleguen más tropas Para lanzar El hechizo Ahí estamos Bien Espero que lleguen Los cañones Porque tengo 28, 27 segundos Ok Espero llegar a tiempo Y la regué Ah... Maldición Odio Que pasa eso Ok, ok Aquí hay una torre Dos torres Me llevan La que me trajo Ok Vamos a ver Si la tumbamos Ok 7 segundos Si se puede Si se puede 3 segundos Me lleva No Ok Ok Super fail Ok Vamos Antes de eso Vamos a recoger Pan Digo Ya ven Lo que pasa Por irse así Este No más Pero bueno Creo que voy a cambiar La estrategia Vamos a Irnos Con Es que no O sea La estrategia Está bien Lo que Lo que falla aquí Es Que no me llevo Los cañones A tiempo Lo saco Muy Muy tarde Pero Ok Vámonos a igual Vamos a ver Cómo nos va Ahora vamos a No No cambiamos La estrategia Simplemente Vamos a cambiar El orden De ciertos Factores Ok Aquí primero Estallido Digo El llamado Vamos a esperar Que lleguen Más lobos Ok Ahí estamos Vamos a invocar Los cuatro Y Enseguida Los cañones Ok Ahí estamos Cañones Aquí con cuidado Vamos a guardar El hielito Para Cuando lleguen Más Como ahí Vale Ok Aquí vamos a Quitarnos Esa De Encima Ahí estamos Listo Ok Ya llevamos Cañones atrás Eso nos va a ayudar Ok Ya llevamos Bastantitos Vamos a invocar Maguitos de hielo Para que vayan Retrasando Todo Todo lo que aparezca Por allá Ok Vamos De momento Creo que a buen Tiempo Ya ven Los cañones Ahí Lo que me faltaba Era sacarlos Antes Era verlos sacados Antes Pero bueno Ok Vamos bien Ahorita Ya vamos bien Vamos mejor Vamos con mejor Tiempo Ahorita con Estallido sónico Ya nada más Tratar de tumbar Lo más Que se pueda Aquí Cuidado Con las torres De bombas Que son las que más Lata dan Ok Vamos a usar El estallido sónico Ok Ok Vamos bien Vamos bien Eso Ok Vamos un minuto Llevamos aquí Casi 20 30 segundos Ya vamos bien Ok Ahí se me fue El lobo Vamos a Echarle Velocidad Ok Hay este Cañones atrás Ok Vamos a llevarnos Al lobo Eso Ok Ok Las torres Mejor me adelanto Sirve que le Paso a dar Aquí Ya estamos Bien 27 segundos Vamos con tiempo De sobra Un poquito Ok Ok Y los cañones Están haciendo Las suyas Ahí Sabía 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 Lo sabía Mi estrategia No estaba mal Pero bueno Ahí estamos Chicos Caverna del Cambioformas 3 Ya todo se está Poniendo más Rudo Por ello Pues yo creo Que me voy a tardar Más en subir La siguiente Caverna Tal vez No lo sé Pero bueno Ahí estamos El lobo Nivel 3 Uy Ya ven Trato de que las cosas Salgan a la primera Pero bueno Esta vez no fue así Y pues ni modo Miren este es 4 millones No tengo Creo que no tengo Trabajadores Disponibles Una superpromoción Guacala Ok No No tengo Trabajadores Pero bueno Este Pues esto chicos El video que viene Vamos a ver Esto de los ninjas Para ver de que trata Porque no sé Nada Yo tampoco Así que vamos a investigarlo Nosotros también Todos juntitos De la mano Y ahí ven Que horrores tengo Para que ustedes No lo cometan Como el que acabo De cometer ahorita Pero bueno Este Pues nada Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren El saludo En el siguiente video Quiero micho Con saludo Hashtag Y pues Si les gusto Regálenme un like Suscríbanse Y demás cosillas Y pues nos vemos En el siguiente video Adiós Eso creo yo Así que vamos aquí Con cuidado Ok Aquí ya vamos A las tropas Y para que Uy Uy Opinitas Ok Vamos aquí Con cuidadito